Bueno chicos, como os dije en videos anteriores y vamos a ver por fin como utilizar los comandos de Linux para aprender a utilizar bien todas las herramientas que sepamos por los directorios del Kale Linux que es la herramienta que más vamos a utilizar y en definitiva para que todos aquellos que no tenéis mucha idea de Linux pues que podáis aprender a utilizar los comandos más básicos, ya os digo. Seguramente luego haremos una segunda parte donde veremos los comandos más a detalle porque cada comando tiene mil opciones, entonces también iremos profundizando poco a poco pero de momento vamos a ver los comandos básicos para movernos en las interfaces y los directorios de Linux para mover, crear, copiar carpetas, etc, etc, etc. Así que bienvenidos un día más a Contando Bits, yo soy Kike Gandía y en el vídeo de hoy vamos a ver los comandos básicos de Linux. ¡Empezamos! Vale chicos, pues nos vamos a ir a nuestra máquina virtual de Kale Linux que por cierto, si no sabes cómo instalarla, te voy a dejar un videito por aquí para que la instales y vamos a ponerlo aquí en pantalla completa con CTRL-ALT-F para ponerla aquí en pantalla completa y que se vea todo muchísimo mejor. Pues lo primero que vamos a hacer chicos es abrir una nueva terminal y vamos a actualizar todos los paquetes o todos los repositorios que tengamos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues utilizamos el comando sudo apt-get update nos pedirá la contraseña ya que estamos utilizando el comando sudo así que se la ponemos, ¿vale? Si veis que no se muestra la contraseña es normal para que no se vea el número de caracteres en Linux pasa así siempre. Vemos que lee la lista de paquetes y que nos dice que está todo actualizado y ahora vamos a hacer el mismo comando pero poniendo upgrade entonces nos va a actualizar todos los que ha descargado, ¿vale? Vemos que todo esto está actualizado y que pues está todo fenomenal. Esto a veces puede ser bastante costoso así que cuando lo ejecutéis sobre todo si lo ejecutáis por primera vez no os preocupéis y dejarlo porque puede tomarle bastante tiempo. Vale, y ahora vamos a ver cómo nos podemos mover entre directorios. Con el comando pwd vamos a ver la ruta en la cual nos encontramos o sea nosotros nos encontramos en home bits y si utilizamos el comando ls que es para listar los directorios a los cuales podemos acceder desde cbits pues vemos que sería descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, plantillas, público y vídeo. Al final esto es un equivalente a si nos venimos aquí a un explorador de archivos convencional como por ejemplo sería en Windows. Vemos que aquí estamos en home bits y que tenemos estos mismos archivos descargas, documentos, escritorio, imágenes, etc. Entonces claro esto es para listar, ls es para listar. Ahora veremos las opciones que tiene ls. Pero antes si nosotros queremos movernos pues por ejemplo a nuestro escritorio utilizamos el comando cd que es change directory y ponemos escritorio o si le damos a tabular se nos completará solo que esto es súper, súper, súper útil. Le damos a intro y vemos ya que estamos en la carpeta escritorio. Si volvemos a hacer lo mismo ls vemos que no hay nada porque estos archivos están ocultos entonces pues no van a salir a priori. Pero si yo me vengo aquí y le doy a crear una carpeta y le pongo prueba y ahora vengo aquí y hago ls vemos que ya se ha creado la carpeta prueba. Otra forma que tenemos de hacer esto es en vez de utilizar aquí clic derecho crear una no sé qué, no sé cuántos, utilizamos el comando mkdir que significa make directory y ponemos el nombre, ponemos prueba 2 y hemos visto como pum, enseguida se ha creado. Y pues podemos hacer lo mismo, ahora cuando listemos vemos que tenemos prueba 1 y prueba 2 y ahora vamos a meternos por ejemplo dentro de prueba. Entonces vamos change directory, prueba y por ejemplo prueba 2 y estaríamos aquí dentro de prueba 2 y vamos a crear otra vez un directorio mkdir, prueba, prueba por ejemplo. Dentro de nuestra prueba 2 que si volvemos a listar vemos que tenemos prueba, prueba aquí lo tenemos, prueba, prueba. Otra cosita que es bastante interesante es que si queremos, imagínate que no queréis hacer todo esto porque es muy largo pues podéis darle aquí a clic derecho y abrir una terminal aquí y automáticamente veis que se os abre una terminal directamente en esta carpeta. Esto lo vamos a cerrar y para volver, para volver a bajar en estos directorios lo que tenemos que hacer es el cd dos puntitos. Entonces pasaremos de prueba 2 a escritorio. A veréis, prueba 2 a escritorio y si volvemos a hacer así volveremos al directorio home que es este que teníamos aquí, home settings. Pero a nosotros ahora nos interesa volver a estar en el escritorio así que hacemos change directory, nos vamos a ir a escritorio y ahora aquí podemos seguir poniendo cosas, podemos seguir poniendo prueba porque no sabemos los directorios o también porque los estamos viendo. Ya estaríamos en nuestra carpeta prueba. En la descripción y en el primer comentario podréis encontrar el link que os llevará a la web para que podáis descargar el pdf donde tendréis todos estos comandos con todas sus opciones que hace cada uno y la explicación ahí bien detallado. Los primeros serán gratis y luego ya podéis utilizar el código youtube60 para descargarlo con un 60% de desconto. Hemos visto como por ejemplo podemos crear los directorios pero ahora vamos a ver como podemos borrar estas carpetas que hemos creado. Entonces por ejemplo vamos a intentar eliminar el directorio prueba 2 para ello hay un comando que es rm rm que es remove, el abreviado de remove y vamos a poner remove prueba 2 lo que pasa es que no nos lo va a borrar porque es un directorio para ello hay un comando que se llama rmdir que elimina los directorios vacíos pero en este caso no es un directorio vacío vamos a probarlo de todas formas rmdir prueba 2 nos va a decir que el directorio no está vacío entonces claro esto es un poco jaleo lo que vamos a hacer es utilizar el comando rm-r y vamos a poner aquí el nombre prueba 2 y aquí vemos que no existe esta p*** y me está troleando y es que me he equivocado con un espacio así que no pasa nada y así vemos como ha eliminado ya el archivo prueba 2 rm-r la opción menos r es de que es recursiva por lo que va a borrar todo lo que haya dentro de este directorio ahora vamos a crear un archivo .txt cosita otro tip vamos a escribir en la palabra clear para borrar todas las líneas de comando que tengamos también si os fijáis aquí desde acción limpiar terminal activa control shift x vale vamos a ver control shift x se borrará todo esto también vale es un equivalente como sea más cómodo nos vamos a ir dentro de prueba vale check directory prueba y vamos a utilizar el comando touch y el nombre de nuestro archivo por ejemplo prueba .txt vamos a crear un prueba .txt listamos para ver que se ha creado bien vale fenomenal aquí vemos que ya se ha creado y aquí vemos que tenemos este prueba .txt vacío vamos a escribir aquí un hola que tal subs y lo vamos a guardar archivo y guardar vale con el control y se nos valía al estar en la máquina virtualbox pues no sabía si valía o no vale voy a cerrar esto también y entonces vamos a hacer utilizar el editor de texto bim porque para mí es el mejor porque el nano sinceramente a mí me da un poquito de asco entonces vamos a poner aquí prueba .txt entonces vemos que desde la propia consola hemos podido leer el archivo .txt sin ningún problema y ahora vamos a editar entonces tenemos que apretar en el bim tenemos que apretar el botón y vale para insertar y una vez podemos insertar pues ya podemos añadir todas las líneas hola que tal subs como estáis podemos pues editar absolutamente todo lo que queramos para salir de aquí tenemos que apretar el escape y saldremos de insertar escape y apretamos dos puntos wq la w es para guardar y la q es para quitar entonces vemos nos venimos aquí y vamos a ver nuestro archivo .txt que como veis pues lo ha guardado perfectamente tanto desde la terminal como desde el propio .txt y ahora lo que quiero hacer es pues coger y llevarme el vamos a limpiar la terminal lo primero para que quede todo más claro y no haya confusión quiero llevarme este archivo .txt al escritorio pues utilizaría la instrucción move nombre del archivo que era prueba.txt y vamos a poner la ruta que queramos que en este caso sería home barra cbits escritorio y aquí lo ponemos entonces vamos a ver como nos lo ha sacado si os fijáis este prueba.txt ya no está de aquí y está aquí entonces pues esto sería el análogo la opción que pasa que podemos hacer lo mismo pero en vez de con el comando move con el comando cp y lo voy a poner en minúscula porque no lo va a coger y lo que va a hacer es copiarlo veis antes estaba aquí y ahora está aquí lo hemos copiado como os he dicho antes para eliminar bastará con utilizar el comando rm prueba txt y pum lo borramos hemos borrado el que está aquí dentro porque claro estábamos dentro del directorio escritorio prueba otro comando bastante útil que sobre todo es para ver los logs o las ejecuciones en tiempo real es el tail que significa cola que lo que van a hacer si le ponemos menos n es mostrarnos las últimas líneas que le digamos por ejemplo tail menos n y le voy a poner una de nuestro archivo prueba.txt veis nos saca la última línea de prueba.txt que es como estáis si yo aquí tuviera yo muy bien me da igual que esté mal escrito no pasa nada y lo vuelvo a realizar me va a sacar el yo muy bien si en vez de eso le pongo aquí dos me va a sacar las últimas dos líneas y por ejemplo el contrario de esto es en vez de tail es la opción head head menos dos nos va a sacar las dos primeras y si yo quisiera pues las dos las dos la única la primera de todas que es hola que tal subs ya os digo que esto es súper útil por ejemplo para cuando estamos viendo la ejecución de un servidor pues todos los logs que es lo que va pasando que son las últimas líneas que va a pasar otro comando también es súper útil es el comando grep que nos permite buscar dentro de un archivo entonces por ejemplo yo utilizo grep que quiero buscar la palabra hola donde la quiero buscar pues en prueba txt y ves que nos saca pues la palabra hola con la línea con la línea donde está aprovecho esto del grep para deciros que si por ejemplo ponemos el nombre del comando menos menos help se nos despliega pues todas las posibilidades de este comando todas las opciones así como la estructura si os fijáis hace grep options y el archivo pues aquí es lo mismo grep options y el archivo el patrón es lo que lo que lo que busca el pattern es este hola de aquí aquí en linux también nos permite una cosa que es ver desde el propio desde la propia consola la cantidad de espacio que tenemos en el disco como lo hacemos pues con el comando df le damos veis nos saca por carpetas como como lo tenemos y el porcentaje de uso pero si os fijáis nos lo saca en bloques de un kilobit si lo queremos en megabit tenemos que añadir m menos m de megabit entonces ya veis que pues nos lo saca todo en megas que es más entendible también aquí tenemos una especie de administrador de tareas que se ejecuta con el comando top y vemos que nos saca todos los procesos todos los pit que es pro user id por los usuarios que está siendo vale entonces vemos que esto es como el administrador de tareas que tenemos en windows todo el rato para salir de aquí tenemos que apretar control c para parar la ejecución y pues podemos hacer varias cosas vamos a ver si iniciamos firefox firefox esr vale ya lo tenemos aquí lo vamos a minimizar y vamos a ejecutar el comando top otra vez y vamos a ver si localizamos el firefox vale veis que aquí está el proceso firefox pero va cambiando todo todo el rato porque se va actualizando constantemente entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar el comando top y vamos a poner aquí esta barrita para concatenar y vamos a poner grep firefox y vemos que con esto lo que hace es filtrar vale todas las líneas o todo los todo lo que se está ejecutando todo el rato del administrador de tareas y lo estamos teniendo aquí para localizarlo vale de manera que es mucho más fácil de localizar y no tenemos que estar aquí perdiendo perdiéndonos la vista para encontrarlo además que nos saca el proceso el proceso id que es el 48662 de esto y vamos a con el comando kill vamos a matar este proceso vamos a dejar esta ejecución utilizamos kill tenemos aquí dos opciones kill9 que es para que el proceso muera automáticamente o kill15 si le da un poquito más de tiempo de vida entonces vamos a hacer kill9 y vamos a poner el id del proceso que es 48662 y vemos que pum el firefox ha desaparecido se ha cerrado si volvemos a utilizar el top grep firefox vamos a ver que no hay nada porque vamos hemos matado el proceso y esto la verdad es que es bastante bastante útil y que se utiliza mucho en todos los sistemas operativos de unix esto también se puede hacer de otra forma vamos a volver a abrir el firefox y vamos a ver que esto lo vamos a utilizar para que no para que no nos moleste y vamos a hacer ps aux y vamos a ver también que tenemos aquí todos los procesos que se están ejecutando y vamos a hacer el concatenar vale la barra está como os he dicho es para utilizar un comando después de otro anillado o sea esto de aquí que estáis que estáis viendo se va a hacer un grep sobre este comando de aquí entonces vamos a poner grep firefox y vemos que pues nos saca todas las palabras que o sea todas las líneas que contengan en la palabra firefox la palabra sobre la cual hemos hecho el grep y si podemos hacer el kill menos 9 el kill 9 8 8 6 7 y volvemos a ejecutar la instrucción de arriba pues aquí ya está pues se ha matado el proceso y veis que la pestaña del firefox se ha cerrado como se está quedando bastante largo el vídeo lo que voy a hacer es enseñarlos el sudo su que es para entrar como administrador para entrar como root ponemos nuestra contraseña acordaros de que vosotros tenéis que ponerla que no va a salir nada y que no nos tenéis que preocupar y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ejecutar el if config que es para ver nuestra configuración de red y si lo pongo bien pues mejor y confía y vemos que tenemos por la interfaz ethernet que es la que tengo conectada y la de lupa loopback entonces yo tengo ethernet si vosotros estáis conectados por wifi pues os saldrá una wl 0 una una wireless y aquí vemos pues la dirección ip que tenemos con nuestra máscara con la dirección de la configuración de red que tenemos se mira con este comando y bueno chicos yo creo que por hoy hemos visto bastantes cositas en el próximo vídeo de comandos avanzados pues ya no me tenemos por ejemplo a cómo crear archivos zip archivos tar podemos ver por ejemplo todas las distintas funciones que tiene por ejemplo el comando ls que puede filtrar y enseñar archivos ocultos pero yo creo que para la clase de hoy ha estado bastante bastante bien mírate este vídeo si no sabes cómo instalar cali linux un besito muy grande chicos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo till 9